como están amigos espero que se encuentren excelente hoy vamos a estar grabando otra aventura más como la que vieron en el vídeo anterior pero esta vez en algo muy diferente y no es una laguna ahora es el centro pueden ver que diferentes maneras de divertirse solamente que vamos a recorrer todo este lugar y vamos a estar entrevistando algunas personas para pedirles un poco de qué opinan sobre esta tradición que es tan igual a acompáñenos un poco de qué opinan sobre esta tradición que es tan igual a acompáñenos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.